Baby, lo siento Creo que dejé los preservativos debajo del asiento Chequé antes de llegar a tu casa Dice algo sospecha, ya tú sabes el cuento Que tu hermano y él usó por ir al puesto Si no te la creé, me haré en el intento Si lo hiciera como yo, pues esto es perfecto Porque tu novio se acuerda de esto Aniversario con la hora y to' El que apaga la llama en la cama es puro tramo Y tú me quedas llamando Y tú me llamas pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le meta Que la llama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llamas, me llamas Me llamas pa' que yo le meta Que la llama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Controlo tu zona como pandillero Por el quilate como los joyeros Soy la música que mueve ese trasero Yo sé que él está contigo desde cero Pero jumpa, brinca nena Lo que tú quieres es esa acción Que él no te da satisfacción Todos hacen con un don Y la suerte es mía porque soy el chingón Me llamas pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le meta Que la llama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le meta Que la llama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Dicen que no sirvo pa' maná Por eso me coge, recoge y se va En la cama tengo el crédito Y por eso soy la neta como en México Si no termina, dudo que me vaya Le doy hasta que ella tire la toalla Tengo el martillo hasta el que nunca falla Y tú siempre ready pa' la batalla Pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le meta Que la llama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le meta Que la llama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Lenita pa'res, baby Lenita pa'res, baby Dímelo, flow La neta, güey La neta No sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná 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 No sirvo pa' maná